Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y estamos en línea con un politólogo argentino que vive en Estados Unidos llamado Aníbal Pérez Liñán. Él es profesor de ciencia política y de estudios globales en el Instituto de Estudios de Kellogg de la Universidad de Notre Dame y es un gusto para mí darle la bienvenida a Actualidad en Citas. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Me pareció muy interesante a nivel de un artículo que leímos suyo sobre el análisis del resultado de las PASO, hablando de que la gente llegó a un punto de no retorno como diciendo, bueno, juguémonos el todo por el todo y veamos qué sucede después de esto porque lo que ya conocemos no nos va a sacar de este lugar. Ahora que ya pasaron unas cuantas semanas y que el clima político ha cambiado un poco con respecto a lo que sucedió después de las PASO, ¿cuál es ahora su sensación de hacia dónde rumbean las elecciones de octubre? Mira, es un poco difícil para mí tener un sentido muy fino del clima político en Argentina desde Estados Unidos, desde lejos, pero mi sensación es que los resultados de las PASO mostraron un cansancio profundo de la población con la situación política y con la situación económica, la percepción de falta de futuro y entonces hubo esta apuesta fuerte, esta apuesta de decir, bueno, vamos a probar algo nuevo aunque sea un gran riesgo. Lo que creo que posiblemente va a pasar ahora es que parte de los votantes van a recapacitar sobre si realmente están dispuestos a tomar ese riesgo en la elección general o si quieren una opción un poco más segura. Y en esa opción segura recae en Bullrich el voto, ¿verdad? Bueno, si pensamos que lo que ocurrió en las PASO fue que el electorado argentino se movía a la derecha Sí, la opción natural sería que el voto recae en Bullrich como una opción que permite una alternativa al gobierno pero que es una opción más segura, más convencional, más clásica si se quiere. Si pensamos que lo que ocurrió en las PASO fue simplemente un voto en contra de la clase política entonces la opción es un poco más incierta. Ahora, siempre hablábamos cuando hablamos en el programa sobre política y entristamos bastante a Andrés Malamud y demás y él siempre dice a la derecha con respecto a qué, ¿no? Entonces, más allá de que sea Milley o Bullrich pareciera como que igual el electorado está dispuesto a cambiar un poco digamos la corriente de que no sea el Estado el que se ocupe de todo el populismo del que venimos, el cristianismo que agrandó el Estado para una cosa asistencialista pareciera como que ese modelo se agotó, ¿no? Bueno, pero en parte no es sorprendente eso, ¿no? El modelo que conocemos hoy en día es un modelo que surgió en parte como resultado a la gran crisis de 2001 es un modelo que tiene más de 20 años Entonces, fue una respuesta urgente a la crisis de 2001 evolucionó en un contexto de un gran apuesto político a la población durante cierto tiempo pero más de 20 años después está claro que es un modelo agotado creo que la población tiene claro que es un modelo agotado La pregunta para el votante argentino hoy en día es cuál es la opción, cuál es la alternativa y creo que ahí está el gran problema Ahora, Aníbal, ¿usted ve peligrar la institucionalidad en este nuevo modelo? ¿O en esta cosa que busca la gente de volver a equilibrar las cosas, digamos? No, yo soy bastante optimista con respecto a la institucionalidad argentina Creo que la institucionalidad argentina resistió momentos muy serios después del proceso de democratización Resistió crisis económicas muy duras Resistió intentos de gobiernos por perpetrarse en el poder Creo que mi sensación es que la institucionalidad argentina es fuerte Lo que temo en el futuro es la gobernabilidad argentina Dentro de las instituciones que existen en Argentina Más allá de que las instituciones se sostengan Lo que hace falta es gobernar para enfrentar problemas serios Y no me queda claro que el próximo presidente o presidenta de la Argentina va a tener las mayorías necesarias para poder gobernar bien ¿Y qué capacidad le ve a los candidatos para poder justamente generar esa gobernabilidad negociando y acordando? Bueno, está claro que el peronismo, más allá de que esté en crisis tiene una gran flexibilidad táctica para negociar y está claro que si Patricia Bullrich, si fuera la presidenta tendría una tradición, más allá de su estilo duro tendría una tradición y una base política más establecida para negociar con el peronismo La gran duda aquí es que ocurriría si Millet llega a ser presidente porque inevitablemente quien sea que llegue a la presidencia va a tener que formar coaliciones en el Congreso para poder gobernar y si Millet mantiene un discurso de una política transformadora pero unilateral, entonces hacer esa negociación en el Congreso puede ser muy difícil Ahora, ¿cómo cree que reaccionaría la población si esto sucediera? Si no lo dejaran gobernar, digamos, ¿no? Me parece que el gran riesgo siempre con un candidato como Millet es que parte de la población no vota por el candidato sino que vota en contra de todos los demás y eso lo que hace es que si el candidato gana con una mayoría en segunda vuelta siente que tiene un mandato fuerte porque tiene una mayoría pero la realidad es que esa mayoría puede abandonarlo muy rápido porque si no hay resultados rápidos en un contexto económico como el de Argentina la gobernabilidad entra en crisis Hemos visto ese problema en América Latina muchas veces Claro, o sea, usted en su artículo también mencionaba que hay un fenómeno, o sea, no sé si global pero sí ha visto en otros países también esto de que venga un outsider de la política a ofrecer soluciones que la política misma dentro de su propia lógica no las ve Sí, porque un outsider es de algún modo el candidato que no tiene nada que perder y que por lo tanto puede decir lo que todos quieren decir todos los votantes quieren decir pero nadie puede, ¿no? Entonces representa esa voz de la frustración de la angustia, de la bronca en un momento dado y esto es lo que impulsa a los outsiders al poder en muchas situaciones pero por supuesto una cosa es representar ese sentimiento de frustración de la población y otra cosa es gobernar para dar una respuesta a ese sentimiento ahí es donde está la clave Claro Ahora cuando uno entra como en detalle a ver las propuestas de Milley tiene como pensado como un plan progresivo como que hay veces que la digamos que la parte mediática o historiónica del candidato parece llevarse puesto a cosas que cuando uno empieza el arma fino pareciera que habría una cierta razonabilidad en algunas de las cosas que propone ¿Usted cree que eso es aplicable? Creo que es una buena señal que Milley como candidato a la elección general envíe señales de mayor moderación envíe señales de que tiene un plan más pensado creo que eso muestra que más allá del estilo personal hay un intento por enviar credibilidad a los mercados y a los votantes no me queda muy claro que los mercados internacionales estén del todo convencidos y la pregunta fundamental de nuevo es si va a poder hacer alianzas en el Congreso porque la economía se gobierna con leyes no con decretos Claro, tal cual Ahora, ¿encuentra alguna similitud con cuando asumió Menem en aquel momento que nadie tenía que él decía que no decía lo que iba a hacer porque si lo decían no lo votaba nadie y después fue un gobierno bastante más de derecha de lo que parecía que iba a ser? Sí, pero en el caso de Menem la trayectoria fue la opuesta Menem tenía un discurso populista en el sentido económico más tradicional de revolución productiva de salariazo y cuando llegó se encontró una realidad económica ineludible y entonces adoptó medidas de corte más neoliberal no para sorpresa de sus propios votantes En el caso de Millen podría ser que podría ser que hiciera la trayectoria opuesta que tiene un discurso de gran transformación radical de la economía y después cuando llega el poder se siente negociar en el Congreso y haga reformas más moderadas pero eso sería de algún modo la trayectoria opuesta a la de Menem Tal cual ¿Y cómo ve la propuesta de Melconian y que salió a hablar para ser como la voz económica de Patricia Bullrich intentando captar esos votos que usted decía que la gente que por ahí se tiró la pileta después dice bueno, pero en realidad vamos por una razonabilidad ¿Le parece una estrategia que puede funcionar? Bueno, creo que la clave ahí es de nuevo es difícil para mí tener un sentido muy fino de la situación desde aquí pero creo que la clave ahí es que Melconian y Patricia Bullrich puedan tener una propuesta que sea que sea una propuesta propia innovadora y confiable y no simplemente una respuesta a mi ley ¿Y usted cómo interpreta la sorpresa que generó mi ley en las PASO? ¿Qué fue lo que analistas políticos y encuestadores no vieron? ¿Por qué fue que se pasó por el bajo del radar? Creo que estamos percibiendo esto de manera muy repetida en elecciones en todo el mundo que es que la tecnología que tenemos para predecir el resultado de las elecciones que es la tecnología de encuestas es hoy en día mucho menos confiable de lo que era 20 años atrás en parte sospecho que es porque los votantes hoy en día son mucho más fluidos de lo que eran 20 años atrás las redes sociales han creado un elemento de volatilidad en el electorado que antes no teníamos entonces la tecnología que usamos para predecir resultados electorales es una tecnología muy estática y el mundo el universo de comunicaciones que tenemos en día es un universo muy fluido muy dinámico algo que decía una analista también es que lo había votado gente de diferentes estatus sociales y gente de diferentes provincias de cualquier punto cardinal del país como que no había un patrón o sea había sido muy heterogéneo el electorado que lo había votado a mi ley claro creo que esa es la gran sorpresa y la gran transformación en la política argentina hoy en día que la sorpresa la dieron las provincias no le dio capital ni gran Buenos Aires y que realmente se produjo esta alianza de múltiples sectores sociales que nunca habíamos visto hasta ahora claro tal cual la verdad que es muy interesante la última pregunta y lo libero Aníbal ¿cómo ve al gobierno con qué capacidad de reacción tiene con el tema de la economía no pareciera que estar o sea ¿cómo analiza la estrategia que está teniendo el oficialismo para llegar al octubre y manejar lo que le sucedió en las PASO? creo que el oficialismo por supuesto en una posición débil está haciendo lo que puede y de nuevo creo que hay que entender esto en el contexto de los últimos 20 años no es simplemente la crisis de este gobierno sino que es el agotamiento de un momento histórico que tiene que dar lugar a algo nuevo que es un proceso normal en la democracia el peronismo había tenido una capacidad histórica de regenerarse múltiples veces lo cual le daba esa gran capacidad de transformación y de regeneración pero en este momento el peronismo tiene poca capacidad de regenerarse y de presentarse como algo nuevo entonces los votantes están buscando otras opciones buenísimo bueno muchísimas gracias Aníbal por estas reflexiones la verdad que nos deja pensando y bueno quedamos en contacto para futuras oportunidades gracias un placer conversar con ustedes adiós bueno y así pasaba el politólogo director de estudios internacionales de la Universidad de Notre Dame Aníbal Pérez Liñán la verdad que me gusta conversar con gente que no está en el país porque la noto como ecuánime y tiene una mirada lejana para poder analizar la política que estamos viendo todos los días aquí en la Argentina si te gustó esta conversación seguinos